Bueno, yo hablo desde una posición, no sé si tan objetiva, porque conozco el proceso que llevamos hasta el momento, pero puedo decir que si hablamos de un 100%, podemos hablar de un 30% en recuperación del mismo, porque el otro 70% incluye la intervención general de la casa y otros aspectos de recuperación y conservación, de bienes inmuebles, piezas históricas y demás. Vale, tú me dijiste ahora que están a la espera del aval del Ministerio de Cultura, ¿cuáles están en ese proceso? Vale, la casa es nivel 1 de conservación, por ende hay que subir un proyecto ante el Ministerio de Cultura, esto lo adelantamos en dos fases, la primera es reparaciones locativas y esa ya está en la última fase de revisión del Ministerio de Cultura, entonces esperamos que pronto, no sé, espero yo que este mes, ojalá ya podamos tener la resolución del concepto previo favorable para intervenir la primera fase del museo. Más o menos, ¿cuánto tiempo tardarán las obras una vez ya tengamos la base del Ministerio? ¿De reparaciones locativas? Si tenemos los materiales y mano de obra en mano, en un trimestre podríamos sacar adelante las actividades de reparaciones locativas. Si hablamos de restauración en general, podría tardar un poco más, entre seis meses o más que eso. Nosotros le estamos apostando a la sostenibilidad del mismo, hay un proyecto que incluye paneles solares para la sostenibilidad de esto, como te digo, y puedo decirte que el proyecto lo hemos, en este momento, lo tenemos evaluado como en dos mil millones de pesos generales. Tú me dijiste que hay un grupo de guías, ¿se acuerdan de ese voluntariado bonito que estábamos trabajando sin cobrar un peso, voluntariado es la palabra, que vienen acá todo el tiempo, o que están rezando en el que tenemos? Vale, el museo tiene un grupo de guías específicos para el museo, estudiantes o egresados ya de historia, arquitectura, artes plásticas, algunos, y otras carreras afines como economía, y pues nada, ellos vienen cada quien es, tienen el espacio, son los que están realizando la guía, yo misma estoy también organizando varios de los proyectos, son con los que hacemos las limpiezas generales, cabe la pena resaltar que también se nos han sumado otras fundaciones amigas, que están en el mismo proceso de apoyo a la recuperación, no solo de espacios, sino de procesos que ayudan al crecimiento general de las personas, como Cervolución, es una organización que también el voluntariado, con ellos también hemos realizado las actividades acá. Entonces, junto con los vigías, hemos sacado adelante todos los procesos, actividades culturales, hacemos montajes, hacemos logística, la organización, limpieza, divulgación. Bueno, para después de Semana Santa decidimos abrir, en conmemoración también, de un mes donde se celebra que Barranquilla fue elegida como villa, contar la historia de la ciudad. Esta vez con muchas más piezas, elementos y con más información histórica para contarles no solo de los propios y visitantes, que Barranquilla es, como dice Alfredo de las Priegas, y será. El museo siempre se ha preocupado por algo y es por resaltar la cultura de ser barranquilleros, y ser barranquilleros no es solo el que nace en esta ciudad, sino el que se hace en ella. Y eso incluye a todas las personas que han encontrado en esta ciudad el poder y la fuerza para hacer de sus empresas y negocios lo que hoy son. Creo que parte de lo que somos, y estoy hablando directamente a los empresarios, es, se puede mantener, sobre todo si somos capaces de devolverle a los espacios en los que estamos, o a los territorios, en este caso a esta ciudad, un poco de lo que nos han dado. Y eso incluye también a todos los barranquilleros que puedan y tengan la posibilidad de ver esta nota que estamos realizando en este momento. Y es que si creen que Barranquilla no tiene historia y no tiene identidad, pueden venir acá, que acá se la contamos. ¿Cuántas piezas tiene el Museo Romántico? Mal contadas, más de 15.000 piezas. Entre archivo histórico, mobiliario, obras de arte, en general. Uno de los primeros diagnósticos que realizamos fue el de la edificación a ver cómo estaba su estructura, y te puedo decir que su estructura está en muy buen estado, la mayor fractura la han tenido los balcones, porque son los que han estado más expuestos. ellos sí se tienen que restaurar por completo, pero en general la casa está en muy buenas condiciones, en un 90% bien. O sea, si paseamos todo el interior de la casa, entre primer y segundo piso, te vas a dar cuenta que tanto la estructura como la edificación en general están en muy buen estado. Siempre me preguntan que qué significa Museo Romántico, y la respuesta que puedo dar va ligada directamente a Alfredo de la Espella, que era un romántico por excelencia, era una persona que amaba esta ciudad, tanto así que vio que era una ciudad que necesitaba que le recordaran por qué siempre fue llamada la Puerta de Oro de Colombia, que recordaran el valor que esta ciudad tiene, y es muy lo mucho que nos ha dado. Alfredo de la Espella para mí es un visionario, es una persona a la que le debemos mucho como ciudad, y es una persona que genuinamente está preocupada por el crecimiento de los niños, por la investigación, por el conocimiento, por aportar y dejar un grano de arena a las futuras generaciones. Y con estos procesos lo que estamos intentando es poder mantener vivo ese legado. Y el museo es, para mí, el Museo de Barranquilla. Es el que cuenta, no solo cuenta la historia de la ciudad, sino que también te transporta a una ciudad que no tuvimos la oportunidad de conocer. Por eso hay que mantenerlo y conservarlo.